De doctora en casa estamos junto a Silvia Donoso, ella es terapeuta, naturópata, nos acompaña hoy día para hablar de aquellos problemas digestivos, trastornos digestivos que hoy día podemos ayudar desde la medicina natural con productos como el que trae hoy día al programa. Así es. Bienvenida al programa, Silvia. Muchas gracias por la invitación. Silvia, traes dos áreas de producto hoy día y nos gustaría saber a qué están enfocados estos productos que hoy día están disponibles justamente para este tipo de problemas, ¿no? Así es. Bueno, voy a partir contando un poco de Nuxvómica. Nuxvómica, ampliamente conocida en el mundo natural porque es un detox. O sea, cuando hablamos de desintoxicar nuestro organismo, cuando necesitamos limpiar, ¿no es cierto?, por afecciones, por la edad también puede ser, ¿no es cierto?, aquí hay un buen elemento. Ahora, lo interesante de Nuxvómica, que ya tiene sus propiedades, es que hace sinergia con otros componentes, como es, por ejemplo, China, que es ampliamente conocida también en el mundo natural, homeópata específicamente, porque nos ayuda cuando un paciente, una persona ha tenido trastornos digestivos, donde ha habido diarreas, donde ha habido, ¿no es cierto?, vómitos, se puede decir también. Para recuperarnos un poco de eso. Para recuperarnos, ¿no es cierto?, ese estado de desequilibrio. Entonces, no estamos hablando solamente de un detox, sino que también que va a recuperar el organismo en el caso de pérdidas de elementos. Y la idea entonces es que puede funcionar en gastritis, en trastornos gastrointestinales y un excelente protector hepático. ¿Cuánto tiempo debiésemos consumir este producto para tener efecto, aliviar los síntomas, no? Tiene la particularidad de que puede ser usado y con gran éxito, ¿no es cierto?, en casos agudos. Es decir, si ha sido producto de algo, de una mala alimentación y yo tengo toda esta sintomatología, lo puedo usar en casos agudos. Pero también va a ser un acompañante para casos más crónicos, de larga data, ¿no es cierto?, donde hay un mal funcionamiento orgánico. Importante señalar que estos productos deben, porque las personas dicen, no, esto es medicina natural, ¿qué me va a hacer? Es importante mencionarle al doctor que estamos con este producto. Entonces, tú hablabas, por ejemplo, de los pacientes de tipo crónico. Si el paciente es crónico, que tiene una afección gastrointestinal crónica, primero debe consultar para tener un diagnóstico. Absolutamente. Lo más importante, el automedicarse hoy día, hay que tener mucho cuidado en eso, porque se pueden tapar enfermedades que pueden ser muy graves y usted está medicándose, automedicándose. Entonces, decirle al doctor, controlarse, ¿no es cierto?, y esto puede ser un buen coayudante para la terapia que el mismo doctor está planteando. De hecho, es un complemento, así está determinado como medicina complementaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, una persona, una vez con su diagnóstico, ¿no es cierto?, puede ayudar a su organismo y no dejando, por supuesto, los otros medicamentos. Pero sí va a ayudar a mejor funcionamiento a su organismo. Eso es muy importante. Y además traes otro producto acá. Y le acompaña en esta ocasión Digerbal, y que acá hablamos de fitofármaco. Correcto. En todo caso, digamos, la fitoterapia estandarizada nos hace hablar ya de fitoterapia o fitofármaco, que es un medicamento a base de producto natural. Lo novedoso que está hecho de Sinar Escolimus, siempre me preguntan, ¿qué es Sinar Escolimus? Sinar Escolimus es la hoja de la alcachofa, pero me refiero a la hoja, la que está en el tallo, no a lo que nosotros denominamos como hoja, que es lo que nos comemos. Exacto, sí, perfecto. Entonces, en la hoja es donde se han descrito algunos principios activos, interesantes, de hecho, para bajar colesterol, etc. Pero principalmente, Digerbal, en esta presentación, junto a extractos de boldo, el boldo, ¿quién no lo conoce? ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos trastornos digestivos, producto de una exageración alimenticia, de una transgresión alimenticia. Alimenticia, claro. Porque es un colerético, un colagogo. Es decir, va a ayudar. Chaucamos eso para que la gente entienda. Exacto, el erético colagogo que va a estimular, va a trabajar siempre en función de las bilis. Si me llega un alimento pesado, porque comí, ¿no es cierto?, mucha grasita e hice combinaciones que no debía haber hecho, mi estómago, ¿no es cierto?, va a tener mucho trabajo. Entonces, lo que ayuda es a, en el fondo, estimular las bilis y que las bilis vayan donde tienen que ir, ¿no es cierto?, y puedan degradar el alimento. Correcto. Entonces, el alimento permanece menos tiempo en el organismo, en este caso, haciendo su digestión. Haciendo su digestión. Entonces, promueve una buena digestión. Se tendría que usar, entonces, cada vez que tengo una alimentación. Por ejemplo, si el almuerzo me cayó mal, después de almuerzo, antes o después de almuerzo, antes o después de la comida. La verdad que este es para, después de las comidas. Después de las comidas. Dos comprimidos después de las comidas, porque en el fondo me di el gusto de comer, no sé, cremita. Un alimento más pesado. Un alimento más pesado. Un alimento más pesado. Una celebración, por ahí. Claro. Y me sentí mal. Entonces, digo, ¿qué tomo? ¿Ya? Y aquí hay una alternativa natural para ayudar en inflamación, hinchazón, nos sentimos llenos de gases. Es decir, la alimentación la estamos sintiendo pesada. Y es ahí donde Dijerval empieza a funcionar. O sea, hay que tenerla ahí en el bolso, en la cartera. Eso. Y es por eso que están dos presentaciones, ¿no es cierto? Sí. Tiene una más pequeña de 10 que nos permite entonces tenerla en el bolsillo. Porque es cuando, oh, me cayó mal lo que comí. Correcto. Nos entusiasmamos mucho con la comida. Dos productos, entonces, de laboratorios NOB disponibles en, ¿dónde la gente puede encontrar estos productos? Bueno, están en farmacias NOB, ¿no es cierto? Y también en las cadenas principales. En cadenas importantes de farmacias están disponibles también. Y por supuesto, hoy en día, todas las farmacias privadas también. Todas las farmacias privadas. Sí. Exacto. Así que. Hoy, muchísimas gracias Silvia por estar hoy día con nosotros en el programa. Con dos interesantes productos que usted ya sabe, ¿no es cierto? Están relacionados con el área digestiva. Hacer énfasis siempre es importante. Frente a cualquier síntoma de la digestiva, debe consultar a su doctor. Siempre también informar al doctor lo que está consumiendo. Muchas veces, yo diría, cada vez más doctores están empatizando con la medicina, ¿no es cierto? Complementar con la medicina integrativa. Por lo tanto, es muy beneficioso de ese punto de vista para la salud. Muchas gracias. Ah, y recordar que si usted quiere conocer más del laboratorio en www.laboratoriosnop.cl Así es, sí. Usted puede conocer más de este gran laboratorio de medicina natural. ¿Sí? ¿Levantó la mano ahí? Sí. www.cambiatealonatural.cl Ah, www.cambiatealonatural.cl Perfecto. Toda la información ahí para llegar a estos productos del laboratorio. Hacemos la pausa y estamos de nuevo a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!